Si el público de Barcelona llevara sombrero, como lo lleva Leonard Cohen y sus músicos, esta noche se lo habría quitado ante el veterano músico canadiense que ha demostrado en el Palau Saint-Georges que está en plena forma artística. A sus 78 años recién cumplidos, Cohen mantiene intacta su capacidad de seducción y esa voz grave y cavernosa capaz de arrastrar al público hasta las zonas más profundas del alma humana. En un elegante escenario rodeado de largas cortinas, el compositor, cantante, poeta y escritor ha puesto a prueba su forma física y ha desgranado más de 30 temas en tres horas y media de concierto ante cerca de 12.000 personas que no han podido menos que levantarse de sus sillas y agradecer con aplausos que este incansable trovador siga en la brecha. El público, que ha mantenido un respetuoso silencio durante la interpretación de los temas, ha respondido con encendidos aplausos cuando el veterano músico ha empezado a salpicar el repertorio con algunas canciones de su último disco All Ideas, un trabajo que ha salido a la luz siete años después del anterior y que es buen ejemplo del excelente momento creativo de su autor.